Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos a seguir con Gear Tactics. Vamos a seguir con el capítulo 1, acto 1, capítulo 4. Vamos a seguir avanzando en la historia, sin más. Historia pura y dura. Estos dos son obligatorios y podemos añadir dos más, imagino, que uno tiene que ser, vale, llevamos un gil y un tanque, vamos a llevar a este que me gusta y vamos a llevar también, podríamos llevar, podríamos llevar, bueno, este también cohetero y llevamos solo uno que cure. Es poco, realmente. Es como que mata, digamos, ataque. No sé si voy a llevar otro heal por si acaso. Vamos a llevar dos heal. Algunas de tus unidades tienen armadura sin equipar. Uh, ¿dónde? ¿Dónde tienen armadura sin equipar? Todos tienen armaduras equipadas, what the fuck. No entiendo dónde dice eso. Algunas de tus unidades tienen modificaciones de armas sin equipar. Ah, vale, modificaciones de armas, vale, sí, sí. Vale, aquí no. Y tampoco. Que no estoy viendo, no estoy viendo ninguna modificación que puedo añadir. Vamos a ver. Pues no, será... Si ya todo esto lo miré en el... Lo miré al terminar el vídeo anterior. Supuestamente dice que tengo ya... Bueno, acto 1, capítulo 4. Hemos encontrado una solución a la falta de personal. El comunicador ha captado una llamada de auxilio en el distrito industrial. No sé de quién es, pero hay que ayudarle. Y quién sabe si podrá ayudarnos. Let's go. Capítulo 1, eh... Acto 1, capítulo 4. Es que a mí me suena al revés. A mí me gustaría que fuera capítulo 1, acto 4. Pero bueno, como ellos lo pongan. Me gusta porque te meten en el juego en plan como una cinemática y luego ya pum. Pero me gusta al principio. buscad vuestros vehículos, capullos. No. Ya llegan a la CGO. Las unidades no reciben ningún daño durante el turno. Vamos a recibir daño sí o sí. Así que, vamos al lío. Hay gente aquí. No sé si... Vamos a ver que no hubiera nada por detrás. No sé si esta gente... Voy a intentar hacer una cosa. Voy a ponerme aquí. Voy a intentar tirar una granada. A ver si tuviéramos suerte. Y... Y así quitamos daño del medio. Vale, vamos a... Este anda poco, ¿no? Vale, tiene tiro aquel. No, vámonos para abajo. Venga, vamos a avanzar. Vale. Menudo camión se gastan estos paisanos. Es un equipo de minería. Tiene habitáculos, un casco reforzado, una armería... En otras palabras, nos lo llevamos. Si quisiera decir eso, lo habría dicho. Vamos a poner ahí una posible guardia. Voy a coger eso y de ahí quizá pueda tirar algo. Vale, no. Vamos a intentar disparar entonces. O me quiero o me muevo. Vamos a movernos hasta aquí otra esquinita. Venga, va. Pesado tú. Buah, chaval. Es que... La movilidad es pequeña, tío. Nos van a dar. Nos van a dar, tío. No, no. No, no. No, no, no. Voy a intentar andar hasta aquí. Y ahora sí voy a intentar poner... Eso ahí. Vale, ahí ya tengo el primer Bueno, lo bueno es que vienen todos enfrentados No, no vamos a poder hacerlo No vamos a poder hacerlo sin daño Así que vamos a dejarnos de rollo No vamos a conseguir el punto especial, vale Porque va a ser Vale, eso está dentro del centro Voy a intentar intimidar Si tuviera suerte Si tuviera suerte y fuera un milagro y no sufriera daño Sería literalmente un milagro Vale Me gustaría tirar Bueno, me voy a ir entonces por aquí Venga, va Voy a andar ya para la hacia delante Vale, tres de cuatro Voy a intentar poner aquí Una guardia Y esta Vamos a intentar moverla Mucho riego, tío Mucho riego A ver Tengo dos movimientos Primero voy a intentar disparar a uno Aunque sea Encima creo que casi muere completa Completo Vamos a poner La guardia completa Me voy a disparar Me quito daño No, no me preocupa Es una misión entre comillas fácil Pero Pfff, que hay dos guardias, ¿no, tío? Dispara a otro Me da igual Vamos a ponerlo cerca Porque este puede tirar Bien Estamos en el lugar Poneos a cubierto y haced trinchera Oh, vale Vale, vale Vale, lo pillo La guardia también puede Me voy a arriesgar Ya que me ha dado un Ya que me han pegado Vale, otro menos Y tendríamos todavía Un tiro más Ah, porque estaba puesto el de... Vale Tiene cuatro movimientos Me gusta, eh Me gusta tirón Está súper bien, tío Hecho Es que Es que me encanta, eh Cómo está de bien hecho, tío Cuando se rompe la... Mira, hay una cajita Cuando se rompe la superficie Y eso Vale, ese está caído Va, perfecto A ver Pues si está caído Tío, puedo Vale, tío Soy tonto Cojones Pata parcial Cagada monumental Muy bien Ya tenemos Ya tenemos uno Ya tenemos uno dentro Vale, y ahora Y ahora será solo Llegará a zona, ¿no? Vale, ya Ya, ya Ya está Ya estaba desmarcado Bueno, no pasa nada Eso me ha quedado aquí Rezago Lo dejamos vendido Lo dejamos vendido Aquí hay que tirar granadas, ¿vale? Y ahí Esto no lo había cogido, ¿verdad? Se me había olvidado Ahora lo cojo Nos toca Demosles duro Adjudicado Vale Eh Me voy a poner aquí detrás Vale, tiene granada de fermentación Me voy a poner aquí Me voy a poner aquí Voy a cubrir Voy a cubrir Cubrir de todo Voy a poner también Este Por ejemplo Voy a cubrir De nuevo Y Esta última Yo tiraría el estimulante Para todo el mundo Pero bueno Dos dedos, qué mal Bueno, aquí Ojo Voy a ponerlo aquí Voy a cubrir de nuevo La salida Vamos a hacerle focus A la salida Llegan más locusts Que no se acerquen al camión Enemigo aviculado Ah Uff Vale Son como los granaderos Son como los granaderos No Vamos a centrarnos Primero en los dos En los dos S Vamos a romper esto Eso vamos a defenderlo Sin más No tiene mucha historia Vale Otro Uff Vamos a ver Granada Estimulante Estoy a la espera Granada de fragmentación Granada al canto Vale Eso cerrado Lo sabía Vamos a intentar 13% No Vamos a Vamos a centrarnos Vamos a centrarnos En este A ver como lo hago Este también tiene De fragmentación Vale Este se va a quedar por aquí Mato a ese Mato a ese Claro lo haré No me preocupa Y defiendo Defiendo todo eso Y ahora Este Voy a matar aquí Vale Estimulante 15% De probabilidad No Vamos mejor A guardar Uno de cuatro No sé si ponerme aquí Me voy a defender también Y ahora esperar A ver que venga Ah es verdad Y no había defendido eso Que mal La cagado No me ha acordado No me ha acordado De eso Muy mal Bueno no pasa nada Lo único importante Es la granada Ahí dentro ¿Vale? Encima Es el de la granada Vale 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 Esto me hace falta Un turno más Vamos a hacer una cosa Primero Queda uno solo Voy a Voy a tirar esto Los alejo un poco Voy a morir Alguno va a morir Vale Vale Me quedo vendido Tío Vamos Un poquito para atrás Hay que curar ¿Vale? Vale Vale Menos mal que te se puede mover Uff Hostia Hay una caja atrás Tío Vale Soy tonto Soy tonto Bueno Voy a quitar Del medio Una vez que hemos utilizado El orientar Ya podríamos haber tirado Eso Vamos a ir quitándonos Pequeñitos Yo Es que no puedo ir Con este A ninguno Tío Nada Se va a morir Bueno Lo mismo no muere Me lo deja ahí vendido Pero no me lo mata Que alguien le ponga una correa A este bicho Uff Con la Gatner Me da otro y me mata ¿No? Vale Vale Esto lo levantamos Vamos a ver Cómo lo hacemos Vamos a matar A esos dos Sin movernos ¿Cómo falla? ¿Cómo falla A un centímetro? Loco Qué mal tío Vale Vale Y me corta el rollo ¿No? Ya no llego Tío A la suerte Joder Me queda uno Me queda uno Me queda uno A ver si le puedo dar Pero el de abajo no Voy a intentarlo con este Fuego amigo Me matará ¿No? A mi amigo ¿No? Vale No No hay fuego amigo Vale Apoyo listo Voy a intentar desarmarlo Vale Para ahora Una vez que esté Desequipado Yo creo que le puedo atacar Así sí Vale Y ahora Y ahora tengo que ir por el cofre Tengo que ir por el cofre de atrás No me importa que me ataque a esa Y otro Esto está hecho Vamos a ver el porcentaje de enemigos que tienen que quedar Ahí vienen más Uff Enemigos Enemiguitos tochos Enemigos tochos Te curaremos A ver 83% Vamos a intentarlo Vale Estoy impresionado Y lo ideal sería Casi que cubrirse Tío Vale Una caja rara Estaba clara Vale Vamos a ver 50% Tengo que intentarlo Tío Vale Impacto crítico Perfecto Y ahora Y ahora Y ahora la última Cuántos movimientos me quedan Me quedan Me queda uno Pues voy a poner de nuevo Guardia Vamos Vamos a rezar Vale Vale Uno fallado Vale Viene otro más Uff Vale Eso ya no tienen ahí Fichados Grande Nos hemos cargado Nos hemos cargado Uno de los gordos Uff Vale Creo que me va a atacar Creo que me va a atacar Es que el problema es que con esto no puedo hacerlo Para un impacto crítico Y mi pregunta es ¿Podría ahora? Creo que podría Aunque hay uno ahí en guardia Buena Buenísima Buenísima Pinchito del alba Qué bueno tío Vale Vamos a atacar ahí No tío Pero si no hemos movido Vale Ese está Ese está Ese está Y va a morirse ya Mira vamos A recargar Recargamos Lo terminamos de reventar Deben de ser los últimos Acabemos con ellos Vale 70% No sé si moverme Recargo Voy a poner en guardia Me voy a arriesgar Vamos a tirar Toda la cura completa Vale Vale por uno tío Vale Y Perfecto La zona está asegurada Esperemos que todos sigan de una pieza Aún no hemos terminado ¿Con ellos? No Si ya sabes por qué Perfecto Oye Justo a tiempo Escucha El martillo Nos lo ha arrebatado No esperes Que te den Sacra Bueno Esto es lo que veo Agallas Pero cero disciplina Sin nuestra ayuda Os habrían arrasado Podemos ayudarnos Unidos a nosotros Mira el insulto de moda Mira el insulto de moda El motor está corriendo Así que a menos que alguien sea mecánico De aquí no nos vamos Creo que conozco a alguien El mismo creo que era el mecánico Nunca me lo he dicho Vale Perfecto Pues vamos a ver Que hemos conseguido Vamos a ver Si alguno sube de nivel Vale Me gusta que ir al tactic Califica juego No hombre Entonces ¿De cuándo se califica un juego? Tío Esto se hace en la story Ha recibido una ficha De reinicio Si gastas una ficha De reinicio Podrás recuperar Los puntos de habilidad De la unidad No me interesa Bro Vamos a ver Vamos a abrir Las cositas Vale Cuando está disparado Consigo un 10% De probabilidad Codificación de rifle El francotirador Esta unidad recibe No tiene probabilidad De aceptar un crítico Afecta Vale Ok Vamos a ver Si alguno tiene Dos puntos de subida Si hay dos que tienen Dos puntos de subida Albor de habilidades Vamos a ver Si dispara Los objetivos Derribado O muere Esta unidad Recarga Uff Si dispara Con un 30% De bonificación De precisión Y de bonificación De daño ¿De verdad cuesta Dos opciones? No Los disparos En guardia De esta unidad Pueden ser impactos críticos Grandes La unidad Cada vez que el turno Falla un tiro De una habilidad La primera vez De cada turno Que esta unidad Falla un tiro De una habilidad El tiempo de reutilización De esta habilidad Se restablece Uff Que bueno tío Esta Cuando esta unidad Recarga Un cargo vacío Inflige 25% De daño Durante No se yo Utilizo mucho guardia Vamos a dejarlo ahí Dispara con un 30% De bonificación Vale 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 Son iguales Mira esta vez Voy a hacerlo así Voy a hacerlo así Que me gusta Vale A ver Por ejemplo A gaf Que siempre vamos equipado Vamos a Ok Vamos a ver El inferior Vale Cierro un poco De elevación Pero el rango De movimiento 0.5 más Bueno Ni tan mal Vale Sube todo Y la munición También Esto de francotirador Esta unidad Recibe Vale La única Que tiene una Pequeña pasiva Vale Pues yo creo que bien Vamos a dejarlo por aquí La próxima misión Que haremos será A ver Cada Cada unidad Solo puede Ir a una misión Secundaria por capítulo Una vez que complete La cantidad necesaria De misiones secundarias La campaña avanzará Y todas las misiones Secundarias incompletas Dejarán de estar disponibles Vale Interesante Y donde aparecen las Ah vale Esta es una misión secundaria Vale Pues no sé si lo siguiente Que haremos será Una misión secundaria La A ver capítulo Acto 1 Capítulo 5 O Haremos ya directamente El acto 1 Capítulo 6 Vale Espero que os estén Gustando los vídeos Espero que os estén sirviendo Si alguno lo ve Para ver como La estrategia O la táctica Para llegar al final Y nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós ¡Gracias!